Para el arroz de sushi, dos tazas de arroz para sushi, arroz de grano corto, dos y un cuarto tazas de agua, un cuarto de taza de vinagre de arroz, dos cucharadas de azúcar, una cucharadita de sal. Para el relleno, opciones a elección, salmón fresco, atún, aguacate, pepino, langostinos cocidos, palta, zanahoria, etc. Algas Nouri, hojas de algas secas. Salsa de soja. Jengibre encurtido. Wasabi, opcional. Sésamo tostado, opcional. Instrucciones. Lava el arroz para sushi bajo agua fría hasta que el agua salga clara. Luego cocine el arroz siguiendo las instrucciones del paquete, pero use dos y un cuarto tazas de agua en lugar de la cantidad recomendada. Mientras el arroz aún está caliente, colócalo en un tazón grande y agrega el vinagre de arroz, el azúcar y la sal. Mezcla suavemente para combinar. El arroz debe quedar pegajoso pero no demasiado húmedo. Deja que el arroz se enfríe a temperatura ambiente. Corta tus ingredientes de relleno en tiras delgadas. Puedes experimentar con diferentes combinaciones según tus preferencias. Para preparar los rollos, coloque una esterilla de bambú makisu sobre una superficie plana y cubrelo con una lámina de plástico para que el arroz no se adhiera. Coloque una hoja de alga Nouri sobre la esterilla con el lado rugoso hacia arriba. Humedece tus manos con agua, esto evita que el arroz se adhiera y extiende una capa delgada de arroz sobre el alga Nouri, dejando un borde de aproximadamente un centímetro sin cubrir en la parte superior. Agrega tus ingredientes de relleno en el centro del arroz. Con cuidado comienza a enrollar el alga Nouri con la ayuda de la esterilla, asegurándote de que los ingredientes estén bien envueltos. Utilice un cuchillo afilado para cortar los rollos en porciones. Puedes humedecer ligeramente el cuchillo para evitar que el arroz se adhiera. Sirve tus rollos de sushi con salsa de soja, jengibre encurtido, wasabi y sésamo tostado para sumergir. Ahora tienes la base para hacer sushi en casa. Experimenta con diferentes ingredientes y estilos de sushi para crear tus propias combinaciones deliciosas. El sushi es una comida divertida y versátil que se adapta a diversos gustos. Disfruta de tu experiencia sushi casero.